Hola chicos, aquí estamos aquí con un nuevo video de Roblox Bueno, y el día de hoy vamos a jugar World at A Pizzas Plaza A las pizzas pues Y va, el día de hoy Les voy a traer Un nuevo Un nuevo video de aquí, bueno El día de hoy tengo caramelo Creo que mi amiga Tarda mucho, así que Bueno Voy a añadirla Ok Donde esta, no importa Jugar A darle viejo Ok, elegir Voy a elegir este Muy bien Dice Si puedo tomar tu pedido Muy bien Una sola Ay, no manches Muy bien ¿Qué quiere este? Dilo pues El amor de Dios Su pedido por favor Mmm Con una pizza de queso Bienvenido a salir a cizar Oh, miren como se ve todo afuera Me dan ganas de ver afuera Pues no puedo Estoy trabajando Estoy trabajando ¿Qué quiere esta? ¿Qué quiere ella? Dice, 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 dice Pizza Pizza Bueno, yo me voy a ir Así que Buenas Feliz Navidad ¿Dónde es la salida? Creo que Aquí es ¿Por qué hay un grafiti Trayado? Tengo mucho dinero Ja, ja, ja Y ya en el día de hoy No le importa Que tenga un chingedo Vamos a darle Aquí Yo me voy a salir Y vamos allá Quiero ser gerente Quiero ser gerente ¿Y por qué no entro? No me importa Muy bien Aquí estoy Y No sé Oh, ¿qué tenemos aquí? Así estoy bien Bueno, vamos a Decir algo ¿Qué? Yo soy Adiós Yo mientras me voy a ir A mi Casa ¿Y por qué no me puedo mover? Hecho Yo mientras me voy a ir a mi casa Y Estamos aquí bien Órale Ya en veneno Ok Muy bien Aquí lo tenemos Él Mira Yo mientras me voy a ir A mi casa Ay, no No, 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 no Espera Me bajé de mi carro Discúlpeme Bien Bien, vamos a irnos bien tranquilitos Ay, un camión Un camión Un camión Qué clásico La traspasé Oh, aquí está mi casa Puedo pintarla Puedo pintarla Ay, no, no, no Espérame, espérame Aquí está Aquí la voy a dejar Bueno, no la puedo pintar Pero no importa Ok Parado Quiero unos muebles Por favor Qué tipo de muebles Quiero pedir Cama ¿Cuál puedo comprar? ¿Cuál puedo comprar? La cama moderna Bueno, pues, así que me compraré La cama infantil ¿Y mi cama? Ah, aquí está ¿Y por qué no se compra? Bueno, esperaré Espérate que me den mi cama Bueno, aquí está No, no, te hagas El cofre Bueno, no la voy a comprar Vamos a salir de la casa Eiraca Oh ¿Qué es lo que me gustó? Un día Ah ¿Qué te? ¿Acaso me está llevando? ¿Acaso me quiere? Bueno, no importa Bueno, chicos Aquí de acá El video Si ya estoy viendo más videos Y le hace la música Se las pasen bien Y Se los mandan saludos Y también Un buen saludito A los A ustedes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!